Ah, ahí está Ahí estamos, a ver, el nido de fangorrinos Vale, a ver, ¿dónde nos quedamos? ¿Dónde estábamos? Vale, tengo que ir por aquí, por la izquierda, ¿no? Vale, sí A ver qué hay por aquí A ver qué hay por aquí No me acuerdo muy bien Bueno Bueno, pues sí, tía No, no está de parte mía Joder, amigo Madre mía Esto pinta feo, ¿eh? Esto pinta feo O sea, un gorrino de estos Y los Doom Troopers Pinta feo, ¿eh? Pinta feo Hostia, que está aquí Me queda pillado, tío Joder Madre mía, tío Así es que No, muérete ya Vale Pero Centrame la cámara ¡Hala! Tío, hombre Que encima Que lo esquives Un normal Aquí hay un estimulante Ah, tío Es que No lo No lo puedo Activar, tío Vale, bien Aquí el imperio Está algo descolocado Joder Pues empezamos bien el día La verdad Empezamos bien el día Eh, tengo la vida en la mierda O sea, me van Me van a matar otra vez Pero bueno Eh ¿Dónde hay una puerta? Hay una puerta por aquí atrás Eh, como no haya Como no haya para curarme Estoy muerto, eh Vamos Como no haya para curarme Estoy completamente muerto, eh Pero vamos De calle Vale Vamos a ver Que no tengo ni idea De dónde estoy yendo O sea, no sé No sé si esto es No sé si esto es La historia principal o no La verdad No tengo ni idea Vale ¿Y aquí qué hay? ¿Y ahora qué? ¿Aquí? Vale No estoy entendiendo La verdad Ah, aquí te enseña a volar Qué bien hecho Vale Vale, pues entonces Supongo que sí Será por aquí Muy bien, muy bien ¿Qué vas a decir? Sir, pensé que No No pensaste Percibiste una amenaza Y reaccionaste Si la orden hubiera reaccionado antes Aún habría una república El imperio Los vástagos de Haxion Media galaxia Nos quiere muertos Sí No tenemos todo en contra Pero eso siempre va a ser así Cal Hay cosas que no se pueden solucionar luchando Oye, a ver un momento Que claro Creo que no he tocado los volúmenes A ver un momentito Especialmente Hay Llave Llave Vale Listo Eh Vale O sea, lo del control mental este ¿No? Muy bien Oye, niño Qué bien No es momento de pelear Esta velocidad Sí me gusta Vale Pero ¿A dónde tengo que ir, loco? ¿A dónde tengo que ir? ¿Y los controles? ¿Cuáles son los controles? No, que me voy a morir Bueno, me he bugeado tú Vale, sí Vamos a ver ¿Pero a dónde tengo que ir? Porque sí Puedo volar con el pajarraco este ¿Pero a dónde puedo ir? Eh, no lo entiendo La verdad Eh, me voy a matar al final Al final Al final me voy a matar No sé O sea, ¿dónde hay que ir Con el traxto este? No lo sé, tío Objetivo principal Sí, sí Pero Detalle A ver La ama de ZNA4 Dijo Vale, sí Lo de las llaves Sí, sí Eh, pero La cosa es O sea, manda el bicho este Por algo Entiendo Pero ¿A dónde tengo que ir? Porque no No lo comprendo Entrada ¿Dónde estoy? Aquí Eh Ah, tío Este bicho es una mierda Me voy a matar Eh, vale He llegado aquí otra vez Pero Pero ¿Y ahora qué? Vale Por aquí puedo ir No estoy entendiendo Lo que estoy haciendo La verdad Vale Y voy a Me voy a descansar aquí Que creo que aquí Es donde he empezado O sea, si no me equivoco Aquí es donde hemos empezado Vamos O sea, que estamos En las mismas Vale Aquí hay una puerta Detrás Vamos a ver Si, si Jedi Eh, a ver Vale Por aquí a la derecha Pero, tío Anda, mira Otro pajarito ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal, hombre? Toda esta estructura Es la antena ¿Pero para qué sirve? Vale Y con el pajarito Entiendo que tengo que ir Ahí al centro ¿Por qué me destinaron aquí? Ni siquiera sabemos ¿Qué hace? ¿Un intruso? Venga ¿Qué no me das, tío? Dios Qué guapo Vale Scania Vale Vale Vamos a ver Eh, vale Entonces la bola esta La puedo quitar Ah, vale Y esto Vale, vale, vale Vale, vale Vale A ver Pero tendré que romper Tendré que romper esta Entiendo A ver Vale Vale, sí Efectivamente Vale Y así libero al pajarraco Ah, muy bien Madre ¿A dónde va el pajarraco, tú? Vale Vale, pues se va Pues chao, chao, chao Vale Entonces ahora puedo pasar por aquí Que entiendo Que es lo que hay que hacer, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevará atascado ahí? Entiendo que hay que ir por aquí, ¿no? Ahora que no está el pájaro Vale Vale Vale, vale Perfecto Entonces sí hemos ido bien Ha sido prácticamente sin querer Porque no me estaba enterando muy bien De lo que estaba haciendo Pero Hemos ido bien Hemos ido bien Vale, hay otro pajarito por aquí Y otro Mierdas de esos Ahí Cazador A ver Vale Vale, sí Hay que ir con el pajarito A por el bicho de mierda, tío Entiendo No, al culo Vale, bien Vale, este lo he matado rápido Este lo he matado rápido Hostia Vale ¿Pero por el bicho de mierda? ¿No me duele? Esperé Necesito ayuda Vale Joder, tú Cómo se me han liado Los mierdas estos Venga, bobo Vale Dime que hay que Para curarse aquí, macho Vale Aquí hay dos puertas Que una es esta Entiendo Sí Que esto será de cofres O algo así Bueno Ah, pues igual, ¿no? Esto es para la historia principal Entonces, a ver Un momento, entonces Voy a mirar las otras primero A ver Vale, esta va a ser Como un atajo, ¿no? Para volver al principio Efectivamente Y esta Entiendo que sí será Un cofre O algo así, ¿no? Vale, mira A ver Perfecto Vale, pues vamos a resolver El acertijo este A ver qué se cuenta Vale Vale Vale, pues necesito Una pelota Tío Necesito una pelota Igual tengo que cogerla De ahí Tendré que cogerla De aquí Sí Imagino que sí Vale Hostia Que no podía saltar Es verdad Vale Sí, sí Nos acercamos Vale ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora que tengo que hacer Saltar Sin más No, pero ¿Qué hace? ¿Por qué ha hecho ese salto? No llego, eh Hostia No tengo vida No tengo vidiña Eh Ah, bueno Igual Pero es que así No la puedo encestar Oh Vale Sí, se puede Sí Vale Pues hemos llegado En teoría, ¿no? Espero que no haya Que pelear ahora Porque no tengo vida A ver si hay Pa' curarse arriba Si la llave a Tana Lo es real Tiene que estar por aquí Y si no Quizá Le faltan Vale, perfecto Perfecto, perfecto Hay pa' curarse Vale Y tengo Un punto Ventajas No tengo, ¿no? Ah, sí Tengo Coste 2 Los lanzamientos De espada láser Infligen más daño Este que era Aumenta el medidor De bloqueo Vale Me voy a quedar con este De momento Y habilidades A ver Espada láser Órbita doble Huracán infinito Realiza un ataque giratorio Al soltar Vale Vale Este está bien Me voy a poner este Ah, pues no puedo No puedo Ah, que necesita 2 Joder Estoy ciego, tío Vale Vale Vale, pues me voy a Poner este Ah, que tengo 0 Pero seré gilipollas En fin No sé por qué había visto Que tenía uno Vale Eh, pues sigamos A ver qué hay por aquí Madre mía, tú La caída aquí, liado Espabila ¿Cómo que espabila? Buenas tardes Encontremos respuestas A ver por dónde hay que ir ¿Sabes? Lo primero que dice el tío Es espabila Ya ni saluda ni nada Esto Esto no son modales Esto no son modales Oh Cinematic ¿Qué es eso? Ya está Primero que nada Buenos días Bueno, buenas tardes Ya Toma Ay Como que no Son las 12 y 25 Crack Legalmente son Buenas tardes Bienvenida a Tannalore ¿Cómo que bienvenida? Ah, que está hablando con Sio Es precioso Ah no, esta es Santar y Cree Pero si es igual que Sio Bueno Al próximo mundo que descubramos No le pondrás tú el nombre Dale tiempo Yo tampoco te convencía mucho Al principio Aún estoy dudando Bueno, vale Gracias por el insulto Custa creer que al otro lado del abismo Se escondía este paraíso Hoy el bot parece que está timidín No te contesta Ven Quiero enseñarte algo El ilustre caballero Jedi Da Ganguera Quiere guiarme por un mundo sin explorar Ahí está ¿Cómo voy a negarme? Nunca habría llegado aquí de una pieza De no haber sido por ti Oh Ten cuidado Si no puede que alguien piense Que te has vuelto humilde Uy, humildad Ah, no creo, ¿no? Me ha llamado mejor jugador o bastante flojo Te ha dicho Te ha dicho bastante flojo Mejor jugador es el bot Vaya, Pablito Nah, terrible A ver Eh, ah, aquí no tengo mapa ni nada ¿Qué es esto? Bueno, claro Esto es como un recuerdo, ¿no? O algo así Vale Hostia Hola Hola, buenas tardes Justo como te dije Construiremos el templo aquí Sí He pensado lo mismo Vale Muy bien, muy bien, muy bien Estoy en el templo ¿Pero qué es esto? No estoy entendiendo nada Increíble emoji Nada de loco Gracias, Santari Y hay muchos mundos a los que no llega la luz de los Jedi Pediré al alto consejo que entrene aquí a los iniciados ¿En Tannalor? Pero acceder es bastante complicado ¿Y si algo va mal? Nuestro templo será una fortaleza para la orden Aquí, en la frontera de la galaxia El abismo bloquea las comunicaciones Habrá que invitar a alguien del Consejo Jedi para que lo vea en persona No sé qué está contando esta gente La verdad ¿Hola? Hola Hola, buenas No, se nota Se nota, se nota Tengo fe en ti Como el Consejo Confía en que hagan lo correcto Oh, qué bonito ¿Qué pasa? ¡Sorpresa! ¡Hala, qué guapa la espada amarilla! No estás aquí No deberías estar aquí ¿Cómo? Por favor ¿Cómo? Ah, que está metido dentro de la catáfula esta Qué narice ¡Hala, su espada! Quédate la espada, loco Que estaba guapísima Está un poquito mal ¿Quién eres? Te he visto Soy Cal Cal Kestis Y tú debes de ser da ganguera Sí Así es ¿Eres un Jedi? Sí Por esto Pero las cosas han cambiado Durante tu ausencia Un Lord Seed Corrompió la república La convirtió en un imperio Destruyeron la orden Están dando caza a los que quedamos Pero... Madre mía Qué alegría despertarse así Ahora estás aquí Y podemos contraatacar Juntos Qué guapa la espada de este hombre Padre mía Ah, pero si le falta un brazo Sinceramente, este tío parece malo No nos vamos a caer La orden ya no existe Debo regresar a Taneror ¿Qué pasó aquí? ¿Y cómo has acabado aquí? Nos invadieron Los retuve tanto como pude, pero... Eran demasiados La batalla fue horrible Aún así, no nos derrotaron Aún no No hasta que el Consejo Jedi ordenó abandonar Taneror y luego se negó a contraatacar ¿Lo dieron por perdido? Sí Era mi descubrimiento Era mi hogar y ellos querían que lo abandonara sin más Dagan, espera Me negué a obedecer Y la persona en quien más confiaba Me traccionó ¡Basta! ¿Ves? Es que... Le veía pinta de malo ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Vaya ¿Qué ha hecho? Ah, bueno Ah, bueno, tío, vale Pero Amigo Pero Bueno, sí, hombre Viejo asqueroso sin brazos Me mata, eh Me mata Asustado No Joder Ay, no No tengo vida Me mata Me mató Ay, Dios mío Pues nada, pues se lió Se lió El payaso este se ha vuelto malo Muy bien, oye A ver A ver A ver como lo mato Tío Es que tampoco Tampoco le quedaba Tantísima vida Pero Tío Tío Lo de que no puedas cancelar Esquivando un este Pes Pesado Madre mía, tío Muy bien Muy bien Pues sí que me ha matado rápido A ver, por favor A ver, por favor A ver, por favor A ver Vamos a ver Vamos a ver, amigo Tío No lo puedo No lo puedo Pero ¡Esquiva! ¡Subnormal! Tío, qué rabia Lo de que no cancele el movimiento Que sí, tío Pues nada, tío Nada, tío Nada, tío Sencillamente no tenías Ok Ok Supuestamente Con el golpe de la A Tiene que Cancelar todo Pero no Pero no Me pegaba igual Muy bien Muy bien Me la apunto Me la apunto Me la apunto Ah, es subnormal Vamos Lucha Venga 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 Jódeme Venga, tío Venga Por favor Si es que si te esquivo Si te esquivo Y me pegas igual Jódate los cojones En fin En fin Muy bien La le esquivo Y me pega igual No, pues nada No 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 sé Ven Subnormal Venga, tío Y yo Le doy al botón De bloquear Pero no hace Ni puto caso No bloquea Ni un golpe Vamos Tío Venga Que si Que si Que si Que si Que si, tío Que si Muy bien Muy bien Muy bien Te quita Te quita eso Justo cuando Me va Venga Pégame Allí Que a mí Me están vacilando Tío Que tenía Joder Es que Le bloqueo Pero él sigue pegando Igual O sea Se la pela una barbaridad Te la pela una barbaridad No Pégale Joder Tío, que si Esto es todo Lo que queda De la O Ay Ay Me está minando La moral A ver Voy a probar Con la otra Voy a probar Con la otra A ver Qué tal Vale Vamos A ver si con esta puedo No, no Me estoy estresando Me estoy estresando Tío, ves Es que Supuestamente tú Cuando a un enemigo Le haces un bloqueo Al timing El enemigo Se queda bobo Y le puedes atacar Este no Este no Este no, ves Le bloqueas Y él te ataca Otra vez Sin ningún tipo de sentido Mira, ves Ves Le bloqueo Pero sigue atacando Y por qué Se me ha cambiado Esto No Mira, tío Es que Es que Le das a esquivar Pero se la pela Una barbaridad Venga, tío Que sí Que me toquen los huevos Que presionó a mí Y abandonó Tanalor Necesito uno No Nada Uff Lo he esquivado No sé cómo Nada Que sí Que sí Que te bloqueo Y sigues pegando Que sí Mira, mira, mira Eres un auténtico valiente Que sí Que sí Que sí Estás tocando los cojones Míralo Que sí, tío Que te la pela una barbaridad Que sí Que sí Que no Que no me deja Que no me deja cancelar el ataque La verdad que El combate a veces Toca a los huevos Venga Chúpame la pija Hombre Joder Te voy a cortar El otro brazo Pues sí No lo ves No soy el enemigo Solo quedamos nosotros ¿Qué te ha pasado? Qué pesado eres Colegas, eh No me digas Que se va Con el tonto este Nada, terrible Qué horrible Y se va con el tonto este Tócate los huevos Pues muy bien Muy bien Un buen individuo Sin lugar a dudas Vale Salud máxima aumentada Perfecto Me va a hacer falta La verdad ¿A dónde tengo que ir ahora? ¿Y cómo llego ahí? Por aquí no hay nada que tocar Muy bien ¿Y ahora? Ya está pirateado Eh, no lo entiendo A ver, me voy a curar Antes que nada Porque me ha dejado fino Me ha dejado fino Eh, vale Tendré que bajar Entiendo Entiendo que tendré que bajar Vale 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 Vale, ¿y ahora? O sea, es ahí arriba ¿Y cómo llego ahí arriba? ¿Y cómo llego ahí arriba? ¿Cómo llego ahí arriba? Eh, pues no lo entiendo No lo entiendo, la verdad A ver, me he dejado algo arriba ¿Me he dejado algo arriba o qué? A ver un momento A ver un momento No lo entiendo, la verdad No lo entiendo, la verdad O sea, es ahí arriba Duy sino Lo entiendo, la verdad Gracias. 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 Quiero que jug Efés está buscada que había que hacer ahora. Sí. Importante. Importante. Vamos a ver. Se puede ir por aquí o algo. Ah. Míralo. Claro. Ya decía yo. Digo, tiene que ser por aquí. Vale. ¿Qué es esto? Un eco. Ah, muy bien. A ver. Uy, por Dios. Vale. Pasas que cosas. Uy. Al menos no tuvo que ver cómo caía en el lado oscuro. Uy, ella lo sabía. Otro pajarito. A ver. ¿A dónde hay que ir con el pajarito? Peligro. ¿Cómo que peligro? Oye, pero entonces... ¿Estoy a dónde tenía que llegar? ¿Y qué hay que hacer aquí? O sea, me tengo que ir con el pájaro y ya está. Eh... No entiendo. ¿Me tengo que ir con el pájaro? ¿Qué pasa? Porque por aquí no puedo subir. Sí, sí. Pues nada. ¿Me voy con el pájaro? No sé a dónde, pero... ¿Emuladores de Wii para el Super Mario Galaxy controlas algo? Pues no, ni idea la verdad. Me pregunto si Gris y Boud habrán arreglado la Mantis ya. No tengo ni idea de emuladores, Pablito. No tengo ni idea de emuladores, Pablito. Tengo puntos, ahora sí. Tengo puntos, ahora sí. Vale. Vale, ¿cuál era el que me gustaba de aquí? Este. Ahí. Ahora sí. Muy bien. Ay, la nariz. Ay. Cómo me pica. Eh, vale. Entonces ahora qué hay que hacer, ir a la Mantis. Eh, sí. Correcto. Vale. A ver qué hay por aquí. Porque, claro, ahora... Para llegar a la Mantis... Postita. Oye, pero esto por aquí no pasa ya. Ah, muy bien. ¿Y esto? Ah, que me van a enseñar también a domar al bicho este ahora. Muy bien, hecho. Venga, chiquitín. Llévame, llévame. Ay, muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, sí, la cosa es... ¿A dónde tengo que ir? Y esto está muy bien. O sea, a ver, tengo que ir aquí, pero... Pero... Para llegar ahí... Tiene que haber algún atajo, porque si no... A ver... Vale, ¿qué hay por aquí? He encontrado otro fragmento. Un fragmento. Vale. Pues no me fastidies, que voy a tener que dar toda la vuelta, tú. A ver... A ver... Por aquí... ¿Esto a dónde va? Ah, mira, yo creo que esto me va a llevar... Muy bien, muy bien. ¡Arriba! Podemos despejar esa puerta con un empujoncito de nuestro nuevo amigo. ¡Ah! Ahí va. Cuando vuelve a pulsar A en el aire para realizar un super salto. ¡Anda! ¡Qué bien hecho! ¡Qué bien hecho, niño! Muy bien, oye. ¡Qué maravilla! Oye, ¿y desde aquí arriba puedo pegar? Bueno, no les voy a pegar, que no sé si se vuelven contra mí o algo. No están. No están, no están. Por aquí voy bien. Eh... Bueno... A ver, no sé si hay otra salida. Igual... ¿Igual puedo llegar ahí arriba? No, ni de coña. ¡Ni de coña, chaval! Vale. Pues entonces... Vamos a ir por aquí a ver qué hay. Vamos a ir por aquí a ver qué hay. A ver qué hay por aquí. Oye, madre mía, la cámara. ¿Cómo que un reptador de las arenas? ¡Ah! El vehículo este, claro. Es verdad, los estos que roban. ¡Qué guapo! Eh... Vale. Mira, por aquí hay... Atrás hay... Bueno, pero por aquí adelante creo que también llevan al mismo sitio. Si no me equivoco. O... Vale, sí. Ah, mira, si ahí hay un punto de guardar. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Vale, con el bicho este no puedo subir, ¿verdad? Vamos a ver. Traja ahí. Muy bien. A ver, guardamos. Muy bien. No hace falta descansar. Estoy a tope. Ahora de moverse. Y... A ver, aquí está esta puerta. Se va... A ver, voy a ir por aquí a ver qué hay, pero tendría que ir por el otro lado, creo yo. A ver, ¿para dónde lleva? Ahí están. ¿Cómo que ahí están? Ah, los Yanguas. Vale, claro. Entiendo, entiendo. Vale. Aquí hay algo. Ah, muy bien. Y esto lleva a... No sé, pero vamos a mirarlo. Y ya que estamos... ¿Dónde lleva esto? Pero bueno... Vale. ¿Y ahora qué? ¿Aquí, no? ¿Tienes? Mira, un cofre. Un cofreciño. A ver. ¿Qué hay por ahí? Viajelo. Muy bien. ¿Activar el qué? ¿El qué has activado, BD? Ah. Ah, muy bien. Vale. Vale, entonces. Ahora tenemos que ir por la puerta esta. Vale, vamos. Dicho. ¿Qué es? Vale, por aquí. A ver. ¡Ojo! Ahí está la Manti. Muy bien hecho. Listo. Pues hemos llegado. Efectivamente había un atajo. Ya decía. Yo digo. Tiene que dar toda la vuelta por donde he venido. No. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué lazo! ¡Qué lazo! ¡Oh! Buah, se nota que no va a 60 ahora mismo. Se nota una barbaridad esto. ¡No! ¡Súbete, perro! ¡Gracias, compi! ¡Ahora! Ahí, ahora. Hola, buenas. ¿Qué tal? Hola, buenas. Aquí está Z. Hola. Z. Pareces estar como nueva. Pues sí. Esa mezcladora mecánica obra milagros. Cuéntame, ¿habéis localizado la llave a Tana, Lord? Eh, es complicado, pero la encontraremos. Mongo me ha contado lo que aconteció mientras dormí. Y pensar que la orden Jedi se ha extinguido debió de ser horrible para ti. Los dos hemos pasado por mucho, pero debemos perseverar, Kali. A pesar de todo, ¿qué otra cosa podemos hacer? Oh. Tenemos espacio para una más. Me quedaré aquí. Pero si necesitáis consultarme algo, estaré en el mesón. Soy muy afortunada por haberte conocido, Calcestis. Hombre, muchas gracias. Esta es la caseta. Muy bien. Bien hecho. He encontrado algo ahí fuera. ¿Así que es otro locrón? Un Jedi. De la era de la Alta República que logró conservarse en pacta. Da Ganguera. Lo liberé. ¿Y qué pasó? Que me atacó y se escapó con los piratas del caos. Es al que estaban buscando. Dice que los Jedi lo traicionaron y se pasó al lado oscuro. ¿Estás bien, chaval? Tanalor. Es real, Gris. Está oculto en algún lugar del abismo. No, eso es imposible. El abismo se traga a todas las naves que se acercan. La república halló cómo atravesarlo hace siglos. Por eso construyeron la antena en el bosque. Un mundo oculto al que nadie ha podido llegar en cientos de años. Si se descubriera cómo atravesar el abismo, podríamos... desaparecer. Del todo. Sin piratas del caos, ni cazarrecompensas. Sin imperio galáctico. Igual me estoy columpiendo, pero parece un lugar que podría convertirse en hogar. Sí. Podría ser un hogar. Quitalos míos. Bueno, me vuelvo a la cantina. Chao, 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 Gris. Me vendría bien un buen piloto. No sé, a ver... Uy. Me parece que te las afañas bien solo, aunque podrías limpiar la tela de botol y de vez en cuando... Conoces la mantis mejor que nosotros. Mejor que nadie. Uy. No creo, ¿no? Ah, Cal, lo siento. Atrás quedan mis mejores días. Ni puedo sujetar las cartas sin temblar. Sé que las cosas no son como antes, pero... No sé si podré hacer esto sin tu ayuda. ¿De verdad te sientes así? Bueno, supongo que Monk puede encargarse de la... ¡Oh, oh! Está hecho. Vale. ¿Te apuntas? Aunque no sacarás muchos créditos. Cal. Esto es mejor que cualquier golpe. Imagínatelo. Sin estar siempre alerta. Un sitio seguro para nosotros. Y nuestros seres queridos. Si alguien sabe de un mundo Yedai perdido, ese es Sir. ¡Yedda! ¡Ja, ja! Ya va siendo hora de que visites a esa... ¡Ojo! Voy a preparar algo de comida antes de... Se viene Gris y vamos a visitar a Sirna. Increíble. De locos. Ojo, te volvemos a dar la bienvenida al puesto avanzado. No te olvides de llevarle a doma a los minerales raros que encuentres y de plantar semillas en el jardín de la azotea. Tal podrá conocer a residentes nuevos que le ayudarán a mejorar el puesto avanzado. Tienda de Zeta desbloqueada. Ahora puedes acceder a la tienda de Zeta en el piso superior del mesón de Pilon. Aquí puedes gastar los discos de datos de la Alta República que encuentres por la galaxia. Jardín de la azotea desbloqueado. Ahora puedes acceder al jardín de la azotea del mesón. Puedes plantar aquí las semillas que me coja por todo Cobo. ¡Ojo! Vale. A ver. Pues vamos a ir a mirar la tienda, ¿no? Ok. Reúnete con Sir en Jeddah. Eh... Sí, sí, pero... El mapa, por favor. Mapa. Gracias. Vamos a ver. ¿Esto qué era? Establo. Mesón Pilon. Vale. Vamos al mesón. Mesón es esto, ¿no? Esto es el mesón, si no me equivoco, ¿no? Creo que sí. No estoy seguro, pero creo que, si no me equivoco, esto es el mes. A ver la tienda. Buah, aquí en la ciudad esta, como se nota, que bajan los FPS. Pero bueno. ¿Qué le va a hacer? Eh, sí, que soy yo, tío. Abre. Abre la door, por favor. Gracias. Vale, entonces. A ver. Monk. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Se comenta que hay un par de artistas de los mundos del núcleo en Cobo. No me esperaba que dijeras eso. ¿Tienes idea de por qué están allí? Han subido a la meseta del valle para tomar una muestra de los sonidos de la naturaleza. Vale. Los sonidos de la naturaleza pueden venir de criaturas capaces de matarte. Dudo que puedan sacar muchos temas si les matan. Voy en su búsqueda. Lo sospechaba. No vas a ir a ningún lado, la verdad, pero bueno. Así lo puede hacer. Este no vende nada. Perfecto. Este tiene toda la pinta de vender cosas ilegales, la verdad. Puedes llamarme Cal. No lo haré. Vale. Eres diferente al resto de prospectores. No, no, no. Ellos desentierran fortunas. Tulak excava aquello que no se puede conseguir fácilmente. ¿Y con eso se ganan muchos créditos? La sabiduría es un bien escaso que nunca decae. Vale. Vale, un placer, tío. Vale, Z estaba aquí arriba, en teoría. A ver qué encontramos por aquí arriba. En teoría, por aquí tiene que estar Z y arriba del todo el jardín. Vale. ¿Dónde está Z? Aquí, aquí está. Esto parece interesante. Ah, y muy bien. Granura de ventaja. Equilibrio, versatilidad. Vale. ¿Esto qué es? Desencriptación de esticos. Ah, esto son pinturas y demás para... Sí, esto es digno de tu atención. ¿O esto es lo que yo tengo para venderlo? No, no, es comprar. Eh, vale. Bueno, pues no le puedo comprar nada. Vale, y a ver la... ¿Cómo subo arriba del todo a la azotea? Aquí. Vamos a mirarla, a ver si puedo plantar alguna semilla. El jardín de azotea. Has descubierto el jardín de azotea en el mesón de pilón, donde podrás plantar las semillas que descubras en tu aventura. Corta plantas especiales para recoger vainas de semillas que contentan varias semillas. Algunas vainas contienen nuevos colores. Requisitos de espacio. Las plantas tienen diferentes tamaños y las más grandes requieren más espacio para crecer. Vista general del jardín. Puedes desbloquear terrenos y habilidades de jardinería adicionales criando tus plantas hasta que alcancen su tamaño máximo y reclutando a alguien que se ocupe de ellas. Madre mía, chaval. A ver, jardín. Necesitamos más semillas para comenzar, ¿no, bebé? Seleccionar semillas. Ah, que no tengo semillas. Vale. Vale. Pues, a ver, hay algo más por ahí. Jardín. Este será el establo. Mesón de pilón. Mercancía de puesto de doma. Ah, vale. Sí, vamos a ir al puesto de doma. El puesto de doma puede ser que sea este. Puesto avanzado del sendero del caminante. Eh, sí, correcto. Es este. Es un vistazo. Ah, mira. Y aquí tenemos meses de trabajo. Muy bien. A ver, doma. ¿Qué me cuentas? Hay una buena selección. Jodigo misterioso. Ah, vale. Estos son peinados y ropa y demás, ¿no? Vale. Pues, un placer, amiga. Vale, pues, vámonos a... Vámonos a la nave. ¡Corre, bebé, corre! Ahí, ahí. La nave que estaba por aquí. Y no recuerdo. Ahí está. Eh, vale. A ver. Pues, vámonos. Usar Olomesca. Ah, y ahora que ya está... Que ya está gris la nave, ya funciona la Olomesca otra vez. Para viajar. Muy bien. Que se ve terrible, la verdad. Vámonos. Rumbo a Lleda. Vamos al circuito de Formula 1. Vámonos. No está mal. Solo tengo que acostumbrarme a algunas cosas. Nunca he estado en Lleda. ¿Vamos a la ciudad? No. Lo último que oí es que Sir andaba en el desierto con unos ermitaños raros. Los anacoretas. Increíble. Ojalá hubiera escogido una secta más alegre. Tenemos una señal de Yera. Es Sir. Le avisé de que íbamos a venir de visita. Deja que lo ponga en el holoproyector. A ver. ¿Dónde está eso? Interactúa con la Olomesca. Vale. Ojos Cinematic. Pero bueno. Vaya, todo problema. Madre mía, qué raro todo. Todo problemas, ¿eh? Bueno. Se me ponen los pelos de puta. A ver a qué bicho raro envía para recogerte. Y encima está el imperio. No es el recibimiento que me esperaba. Vale. Mira, Yera. Ahí vamos. Al circuito de Fórmula 1. A ver un momento. Voy a abrir la puerta. No es el recibimiento que me esperaba. Listo A ver Que bicho hay aquí Hola buenas Que tal Ah pero que no se vienen Que hablar aparte de ti chaval Eh vale Pues nada Buena tormentita de arena muy bien hecho Madre mía es que encima ni siquiera vienen a A mi nave Terrible Eh Joder Todos los bichos son agresivos macho Pero bueno Que barbaridad Nos toca escalar Agárrate bebé Vale Vale Ok Ay Hay que ir con cuidado Increíble cuando muere el roboto Es un normal No tío La he liado Mierda Que tonto De verdad Cuando muere el roboto Dice ¿Te lo estás jugando al final O no te gustó Señor Draco De los condes O no te gustó El Jedi Fallen Order Vale Ahora Estoy retrasado Amenta Ahora mismo lo tengo parado Vale No me llamaba a seguir Bueno Pasas que cosas Pasas que cosas A ver No está mal ¿Dónde está el circuito de Fórmula 1 de Jedi? Por favor Me lo enseñen Me lo enseñen que no lo veo Ahora tengo descargado para empezar el God of War El de PC A ver qué tal Yo los God of War No los he jugado Así que A ver qué tal está A ver si ese sí te gusta Que vamos Que también te digo eso Son buenísimos A ver si no te ha gustado este O sea es que el juego coge muchas cosas De los juegos de Sony De los God of War Y los Uncharted Así que No sé Pero bueno Puede ser que ese sí te guste Eh ¿Qué es esto? ¿Que hay que hacer algo? Pues no O sí A ver Parece una rueda de oración Son Sí Pero 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 en plan Meten muchísima cinemática Y todo esto ¿Sabes cómo es estilo este? Yo creo Y los Uncharted igual Y a ver si casi todos Claro, claro Si De los juegos de Sony Exceptuando el Gran Turismo Que evidentemente es de coches Y No sé si alguno más Todos los juegos son del estilo No tienen así ningún género Aparte Todos son igual Lo que cambia es la historia Eh A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me he muerto? ¿Qué es esto? Pero que verga Ok Vale Pues muy bien Pues no puedo estar mucho tiempo Por la arena Entiendo Tú está aquí Uy Amiguitos Hola Buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, tío Uno Bueno, bueno La que me están metiendo Vale No, sí, sí Me han herido Me han herido No te falta razón ¿Qué hay aquí? Vale Para el robotito El robototo Eh Esto era Vale Para llegar aquí Entiendo que tengo que ir Por la puerta A ver A ver ¿Dónde está esto? Eh Bastante bien La verdad Sí, sí La verdad Que bastante bien El bicho este Oye Pero, tío Eh ¿Cómo paso? ¿Cómo paso? Dale Súbete aquí, tío La virgen ¿Esto se vuelve a cerrar? No Se queda así Eh Vale ¿Esto es eso? Hostia La virgen Me voy por aquí Mejor Hola Buenas ¿Qué tal? Lo del gancho Es la hostia La verdad Lo que pasa es que Se usa demasiado poco Mi opinión Eh Vale ¿Y ahora tengo que ir para allá? Sí Bueno Eh No estoy seguro Vale Por aquí No puedo ir No No Vale Pues ¿Cómo subo ahí arriba? ¿Cómo subo ahí arriba? Entiendo que si caigo aquí Saldrá el bicho este, ¿no? ¿O no? No Pero Sí, ahí está Pero no puedo ¿Cómo llego ahí arriba? ¿Cómo llego ahí arriba? ¿Dónde estoy? ¿Pero por qué me dejo aquí? ¿Cómo vergas llego ahí arriba? Eh Vamos a ver Sí, sí Claro Aquí hay un palo Pero Bueno El palo está aquí Pero Zona sin descubrir Claro Y por aquí atrás Es que no puedo pasar Dos balas No se puede ¿Qué es eso? O sea Y no me puedo enganchar Al palo ese tampoco Como narices Lo hago No estoy entendiendo muy bien No estoy entendiendo muy bien Que hay que hacer Todo hay que decirlo No lo estoy entendiendo muy bien Vamos a ver Yo estoy aquí Hay que subirse Hay que subirse al palo ese Lo de ralentizarle No En este no está En este lo que hay en ese botón Es para control mental o algo así Pero Pero La cosa es que no puedo llegar al palo ese No entiendo La tengo que subir por aquí Y por aquí Tampoco veo forma de subir No sé Me voy para abajo A no ser Que No porque se frena aquí Iba a decir Me deslizo y salto Para el palo Pero Pero creo que no se puede Porque se queda parado aquí Que no No tío Déjame tranquilo Vamos a ver Me siento mucho mejor Gracias Oye Fuera coña A donde mierdas Tengo que ir Uy No me puedo subir aquí Que viene El palo ese Del centro del sitio Ya, ya Pero que ¿Cómo me subo al palo? Sí, sí, sí Eso ya lo sé Pero La cosa es ¿Cómo me subo al palo? Joder El bicho asqueroso este Tío Pestado eres ¿Eh? ¡Ah! ¡Caí un gancho! No me toques los huevos Había un gancho Tío No, pero no llego ahí Vale, aquí arriba Vale, 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 vale Entiendo Ah, pero que ha salido Joder puta Eh, vale Eh, pero ¿Qué hago? ¿Me tiro desde aquí al palo? ¿O cómo? Pero No sé yo si voy a llegar, eh Este tío es filipollas Este tío es tonto Salta pa Ay, de verdad, eh Ay, de verdad Pero ponte pa'l otro lado Subnormal Este tío es tonto, eh Te lo juro Es tonto Tonto, tío Que se pone pa'l otro lado Me está poniendo nervioso esto, eh Y el bicho pegando golpes abajo No ayuda Vamos a ver Tengo que ir al par Porque saltar desde aquí Tampoco puedo La cosa es que en el palo Se pone al revés El pedazo es un normal Ah, aquí, vale Vale, vale, vale Entendí Vale, bien Por fin Joder Quita, bicho Asqueroso Pero bueno Pero bueno Pero bueno Sangrejos de mierda, tío Eh, vale Vale, ahí hay para subirse Vale Es a donde hay que ir Eh Por aquí hay algo Pues sí Pues hay algo Janea, Janea Bien Toto ¿Hay alguna caja o algo? No parece No parece Eh, ah, mira Vale Y se corre por aquí Muy bien Hola Buenas tardes ¿Qué tal? Imperiales ¿Qué es esto? Ni me imagino Cuanto tiempo llevará aquí Es un buen momento Para probar el equipo Eh Bueno, la verdad Que no voy a personalizar más Se va a quedar así Vale Cortamos esto Y tenemos aquí Un atajo Vale ¿Y por dónde tengo que ir ahora? Vale Vale Por aquí Anda Hola Buenas tardes Hostia A chuparla, hombre Que lo de ralentizar el tiempo Es esto Pero es como Como si fuera una ulti ¿Sabes? No No es con el botón Como en el Jedi Fallen Order Hola, buenas Vale O vamos a curarnos Vamos a curarnos Vale ¿Qué hay por aquí? Vale ¿Qué es eso? Ah, bueno Ah, bueno ¿Qué tal, compañero? Vamos Quita ¡Pesao! A chuparla, hombre Bueno Que no puedo Seguro Cambia la Pero ¿Qué? No sé por qué No la devuelto A ver Vale Vale Ah, que te subes ahí, perro Venga Un normal Por bajar ¿Qué crees, tonto? Pero oye ¿Quién es? ¡Oh! La La bruja esta ¡Qué bien hecho! ¡Pero oye! ¡Pero oye! Va fuerte No veas Chaval Ah, va volando Va volando Esta mujer Va volando Va volando Joder Qué pesado Qué pesado Soy Joleva A chuparla Hombre ¿Dónde están? Pero tío Puedes cambiar Joder Vale No cambiaba De enemigo Tío ¿Dónde? Ah, subnormales De estos Ah, bueno ¡Hostia! Nada, tío Es una mierda Lo de que no puedas Cancelar el golpe Tío Es horrible Macho Nada, tío Qué basura Macho Que claro Hasta que no termina La animación No puedo hacer otra Vamos a ver Estamos en 2023 Tío, por favor Estamos en 2023 Un juego de 2023 Por favor ¿Qué es eso? He encontrado un cable de ascenso ¿Ves algo a lo que lo pueda amarrar? ¿Qué te parece? Nada, va volando La brujita Tío Ya me he equivocado Yo te hacía de viaje Por la galaxia ¿Qué se te ha perdido en Yeda? Yeda es parte de la galaxia Cal Viene bien saberlo Visito a Sir De vez en cuando Cuando me enteré De que la Mantis venía Me ofrecí de guía Ah, muy bien hecho Tenemos que llegar Al otro lado Pues por aquí Eh, a ver Esto supongo Que lo tendré que tirar Pero Entiendo que por aquí Vale Entiendo que lo he hecho bien ¿No? Entiendo que es por aquí Deberíamos rodearlos Y emboscarlos desde arriba No suena nada mal Vale Hombre Pues claro Que vamos a volver Y os lo vamos a explicar Yo también quiero Teletransportarme Tío Hay que acabar con ellos Antes de que vengan más Como aquella vez En Narshada Eso es Te seguiré Eso es nuevo Cúrate, cúrate, cúrate Madre mía Cómo me han dejado Vale, listo Novatic ¿Estás bien? Sí, claro Ni Spader No Aunque la tormenta Se calme Sir está muy lejos Para ir a pie A ver Podríamos conseguir transporte Vale Sígueme A ver Por ahí ¿Lo ves? Sí Eh, a ver Ah, muy bien esto No, tío Me he vuelto a equivocar Debo tos Vámonos Vámonos No Era la derecha Otra vez Pero enganchate Es un normal Vale Hola ¿Qué tal? Por aquí Sí, sí Por aquí No te habrás quedado ahí No, no Tranquila Es más asustado Colega Pues se desbloquea Bueno, pues igual Se vuelve a bloquear Es que quieres matarme Lo siento Creía que De acuerdo Cal Atrás Yo me encargo Estás afirma Pero si es que va a volar No estamos perdidos Increíble No ha sido un paseo Precisamente ¿Quieres parar? Sí, acerca la tormenta Descansaré Cuando lleguemos A la base de SID ¿Dónde aprendiste esto? En Dathom ¿Fuiste a casa? Sí Mis hermanas ya no están ¿Cómo? Pero queda su sabiduría Vale ¿Qué te pasa? ¿Dónde hay que ir ahora? ¡Vamos! Amiga ¿Qué haces? ¿Dónde está? Ah, si está ahí ¿Pero qué hace? Hicieron una parada En un oasis Estamos cerca Vale Pues A ver Voy a coger esto Y ahí es que hay un punto de guardado Lo voy a dejar por aquí Eso a las dos menos cuarto Hay que preparar la cosa Pero volverá Nunca debimos hacer este viaje Que los lleva y los proteja Sí Sí Eso mismo Meditar Listo Pues Por aquí A ver Pim pam pum Listo A ver Abro esto por aquí Hay que irse No